¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo video. Amigos, hoy les traigo mi segundo gameplay de Fortnite Nexus War. Hoy les traigo este video súper especial porque Fortnite acaba de meter una skin de Spider-Man al juego. Ojo que esto es súper increíble porque Fortnite no debe meter a Spider-Man al juego porque va contra la naturaleza del personaje que esté con pistolas y que esté matando gente. Pero de todas formas, Fortnite encontró un hack que explotó para poder indirectamente meter a este personaje que todos tanto amamos al juego. Verán, metieron esta skin de superhéroe genérica que tú como jugador puedes transformar en Spider-Man. Te vas a la sección de Locker, abres el personaje y lo puedes editar. Cambias el patrón del traje, pones el icónico rojo. Puedes elegir entre un azul por un traje más clásico y un negro por un look más Far From Home. E inclusive en la insignia del pecho te viene con una araña. Así o más obvio el guiño de que este es Spider-Man. Por lástima no le puedes poner la máscara pues no pueden poner al personaje real. Y para hacer este gameplay todavía más del Spider-Verse traigo a mi amigo Emilio Treviño para que juegue duos conmigo. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Que si no reconocen su cara de 10 mil novelas y comerciales seguro reconocen su voz de mil roles como por ejemplo Miles Morales de Into the Spider-Verse. Mi nombre es Miles Morales, el único y repetible Spider-Man. Bueno, al menos eso creía. Y estamos aquí en Fortnite. Siempre me ponen la piel chinita escuchar eso. ¡Vámonos! ¡Oh, snap! Vean, yo también tengo mis movimientos Spider-Man. Ok, amigos, vamos a caer en la zona de Industria Stark. Está cool siendo Spider-Man ir a la zona de Tony Stark, que es el mentor de Spider-Man. Y además quiero ganar con sus poderes. Siento que es una forma de reflejar que Spider-Man es el nuevo Iron Man. Me encanta caer con el traje de Spider-Man porque me siento como en Amazing Spider-Man 2 cuando va cayendo. Sí, sí, en el intro. Me encanta su escena. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos al techo, vamos al techo juntos. Ah, tú la... ¡No, me mataron! ¡Me mataron! ¡Ah, pirros! Me mató mi maestro. No, todo en pena, amigos. Mi primera partida ya morí. Vamos a hackear a este hombre para que me proteja. ¡Oh, no puede ser! ¡Iron Man también! Me mató el mismo Iron Man que me mató a mí. Están durísimos aquí. No, hay que quedar en otro lado porque si no vamos a morir. Es más, vamos a hacer el crossover épico, ¿te parece? Ahí te va. Lo que todos hemos esperado. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Esta la ganamos, amigos. No hay nadie que supere a Spidey y a Deadpool juntos. Güey, si morimos vamos a ser como la X-Force de Deadpool 2. Literalmente. Yo sería Russell. Literalmente eres la voz de Russell en español. ¿Cuándo has visto un superhéroe extra gordo? Listo. Voy a matar a alguien. Ok. Uno muerto. No, ¿me quieren matar? ¿Me quieren matar? ¿Lo maté? No, este cañón, ¿eh? Vengo inspirado. Ya, ya lo maté. Muerto. Voy a tomar este porque si andan fuertes aquí. Sí siento que es la buena. Sí. Vamos muy bien. A ver, espera. Tengo alguien enfrente de mí. Va corriendo. Muerte inesperada. Hay alguien más aquí. ¿Contigo? No, contigo. El idiota me está intentando matar con escopeta. ¿Qué es eso? Ve unas líneas rojas muy extrañas. ¿Es lo de Galactus? ¿Otra vez? No. No, ¿sabes qué? Yo me voy. Zafo a eso. Zafo a eso, Emilio. ¿Quieres ser gallina? Sí, la neta, sí. Quiero ganar. Mira, ya llevo cinco kills, ¿eh? Este juego me da esperanzas. ¿Dónde? Hay una camioneta allá abajo. Ah, ya lo sé. Míralo nada más. Muerto, papá. ¿Qué nos ibas a hacer? ¿Qué nos ibas a hacer? Por favor. Ok, yo creo que va a cerrar aquí. Ahí va a cerrar. Estoy casi seguro. ¿Escucho, Chopper? Mi sentido de Argnon me lo dice. Lo escucho, lo escucho. Ya lo vi, está arribita de mí. ¿Escucho, Chopper? ¿Le vas a disparar? Le disparé. Bueno, me arrepiento de haberlo hecho. ¿Le tuviste miedo a Galactus y no a un Chopper? Soy gallina, pero no tan gallina. Yo también le disparé. Ya, venga, venga. ¡Perro! Se ve bueno el hombre. Ya, uno menos. ¡Uno menos, papá! ¡No veo esta tipa! ¡Ay, está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! Le di, le di 80. No, me mató, me mató. Ya vi, ya vi. ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Tú eres el elegido! Venga, 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 venga. ¿Está ahí, está atrás de ti? ¡Muere, basura! ¿Quieres el poder de Thor? ¡Revígame, revígame! Sí, 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 equipo, sí, sí, equipo. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vámonos bien! ¿Quieres el poder de Thor? Tú dime, tú dime. ¿Tú no lo quieres? No, quédate tú. ¡Cámara! Nos decimos basura, popoy de la rica. A mí no me encanta el de Thor, se me hace lentísimo. Venga. ¿Pues agarramos su chopper o qué? No, 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 mucho ruido. Yo soy más un jugador psiquiloso. Te mato cuando no me ves. Como el amor de tu ex. Va a cerrar aquí, estoy seguro que va a cerrar aquí. Oye, vamos súper bien, ya quedan nada más siete. Quedan siete nada más. Perfecto, aquí hay gente, aquí hay gente. Dejamos que primero se maten el rayo y ya luego nosotros matamos al ganador. Aprovechemos el bug, hay que aprovechar cuando esté débil. Ahí te va. ¡Oh, buenísima, buenísima! Ok, le di a uno, le di a uno. 105. ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Los mataste! ¡Vámonos! ¡Crack! ¡Crack! ¡Ey! ¿Le disparan? Sí, sí, sí. Alguien... ¿Le disparan? ¿Le disparan? ¡Horre! No, 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 no. Espera, bro. Le voy a poner posa al video tantito. ¡Ay, güey, 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 güey! ¡No! Amigos, hasta aquí el Gameplay Arágnido con mi amigo Emilio Treviño, a.k.a. Miles Morales. Eh, amigos, estuvo súper divertido. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que la pasé súper bien. Por la semana no ganamos ninguna. La verdad, hoy sí estuvo bastante, bastante complicado. Pero de todas formas me divertí bastante grabándolo. Espero que tú también, Emilio. Me divertí muchísimo. Creo que nos tocó muchísimo. Niños rata. No sé si era la hora de los pro players o qué, pero sí. La verdad es que estuvo un poco complicado. Pero bueno, aún así dimos batalla. Yo creo que sí, era hora pro. Pero ahora sí, cracks, te dejo aquí un video más nuevo. Aquí un video que YouTube te recomienda. No olvides darle like y suscribirte. Ya sabes que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Chau.